Estamos conmemorando el Día del Árbol, el Día de la Raza, haciendo una cosa muy maravillosa que es sembrar árboles. Estamos hoy en todo el departamento del Tolima, en varios municipios del departamento, sembrando más de 6.000 árboles. Tenemos una meta de sembrar 1.500.000 árboles en este cuatrenio. Vamos en este año sembrando más o menos 70.000 árboles. Queremos, con la compañía, con el apoyo, con el trabajo de toda la institucionalidad, el ejército, la policía, los alcaldes, cumplir con esta meta. Los árboles son muy importantes para nuestros ecosistemas. Los árboles dan vida, debemos sembrarlos, pero también mantenerlos. Un árbol requiere más de dos años de cuidado para que pueda crecer y desarrollarse. Venimos a poner nuestro granito de arena como ejército nacional. Nuestros ecosistemas lo están pidiendo, la sociedad nos lo exige y nosotros como soldados de Colombia estamos haciendo lo propio. Venimos y participamos en las acciones psíquico-militares, en coordinación con las diferentes instituciones, poniendo el nombre del ejército en alto. Agradecidos con esta muy buena gestión de parte de Cortolima. La idea es que los sigamos cuidando, de que demos ejemplo de que sembrar un árbol es sembrar vida, que necesitamos el oxígeno y que necesitamos que este municipio sea un municipio pujante, caracterizado por los ecosistemas ambientales. Muchas gracias a la defensa civil, a los alcaldes, al ejército, a la policía, que son aliados fundamentales en este trabajo que tenemos de preservar y conservar nuestros ecosistemas. Hoy sembramos un árbol porque Cortolima siembra tu futuro.